¡Hola, hola amigos de YouTube! Yo soy Leven Gamer y el día de hoy les enseñaré cómo es la nueva casa Biodomo. Así es, es de la nueva actualización de Adopt Me y como pueden ver en estos momentos el mapa está cubierto de nieve, miren. Está súper, súper genial. Pero bueno chicos, ahora sí, como pueden ver aquí está, al final está la nueva casa Biodomo, miren, miren. Ok, vamos a bajar y aquí está. Cuesta 2.750 bucks, así que la voy a construir acá. Muy bien, vamos a esperar a que se cargue y me apareció con el color azul, así que la voy a cambiar de color. A ver este de acá, no, no lo combina, así que le vamos a poner mejor un color gris ahora, ¿sí? Y bueno chicos, ahora sí, vamos a ver cómo es esta nueva casa por dentro. Vamos a esperar a que se cargue y miren. Pero, ok, y esta no es como una casa, más bien es como una zona completa, miren. A ver, déjenme ver por acá, que había aparecido un nuevo árbol. Este de acá, que no caía en la casa. ¡Claro! ¡Miren chicos! Ok, este arbolito al parecer iba en esta zona de acá. Ok, ahora entiendo todo. Miren chicos, es súper, súper gigante esta nueva zona de la casa. Miren ahí, está para las personas que les gusta mucho decorar, esta es su casa ideal, miren. Muy bien, ahora sí, voy a subir las escaleras para ver cómo es el segundo piso. Y miren chicos, al parecer aquí es el dormitorio. Miren, aquí está. Y además chicos, les quería recordar que hace muy poquito subí un nuevo video visitando la nueva casa VIP de Adopt Me. Así que si aún no lo han visto, se los voy a dejar aquí arribita. Y bueno, al parecer también tenía un balcón esta nueva casa. Está muy, muy bonita y tiene muchísimo espacio. Así que además lo pueden decorar el jardín y todo. Está muy, muy genial esto. Aquí está, sí, aquí está el baño. Muy bien chicos. Y vamos a volver a bajar las escaleras. La verdad es que me he perdido bastante, es que la casa tiene mucho espacio. Y miren, como pueden ver aquí hay un pequeño caminito. Vamos a ver por acá el borde. Ok, tienen algunos arbustos, árboles y todo esto. Está muy, muy bonita esta casa, me encantó. Vamos a venirnos por acá. Y vamos a ver ahora los nuevos accesorios. Aunque debe estar por acá. Ok, esto era de la casa VIP, así que esto no es. Aquí está la casa Biodomo. Aquí está. Y vamos a ver cómo son los nuevos accesorios. Como pueden ver chicos, aquí está la nueva camita. Pero al parecer estaba la habitación, así que la voy a eliminar por acá. Aquí uno puede mimir, pero me pegué tremendo cabezazo. Así que la voy a eliminar ahora. Y aquí hay una pequeña hojita para decorar el jardín. Bueno, no es una pequeña hojita, más bien es una gran hojita. Pero está muy, muy bonito de decoración. ¿Qué es esto? Ok, creo que era un arbusto muy grande. Pero bueno, esta es la ducha. Ok. Y entonces el otro es el refrigerador, creo. Ok, chicos, la verdad es que tienen diseños bastante parecidos. Así que a veces uno se puede confundir. Pero está todo muy, muy genial. Miren, aquí está. Entonces, esta sería la cocina. Acá, bueno, no sé. Ahí uno deja que su creatividad vaya como quiera. Y bueno chicos, vamos a continuar. Y no, me caí al agua. ¿Qué pasó? Ok, miren chicos. Además, hay un pequeño río, lago, miren. ¡Uy, qué bonito! Me encantó cómo es esta nueva zona. Está súper, súper genial. Está todo muy bonito de esta nueva casa. Lo que sí hay que decorarla bastante. Así que si ustedes son muy creativos y les encanta decorar. Como ya había dicho antes. Esta va a ser su casa favorita. Miren chicos. Y aquí está el balcón. ¡Ay! Está todo súper, súper bonito en esta nueva actualización de Adopt Me. La verdad es que me encantan estas nuevas ideas. Así que vamos a venirnos por acá ahora. Ok chicos. Ahí pudieron ver muy bien cómo es la nueva casa. Y tiene un espacio gigante. Así que no parece una casa. Más bien una gran zona para ti mismo. Ok chicos. Así que vayan comentando qué les pareció esta nueva actualización de Adopt Me. A mí la verdad es que me impresionó. Está muy, muy genial esta nueva casita para decorar y la casa VIP. Así que... Bueno amigos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y comentar. Y bueno, ahora sí. Sin nada más que decir. ¡Hasta la próxima! ¡Chau, chau! Salud! 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 ¡Suscríbete!